¿Cómo andan? En el vídeo de hoy vamos a hablar del Two Notes Torpedo Captor. Ya en vídeos anteriores pudiste ver nuestra presentación de los productos Two Notes en Argentina, de hecho ahora en la descripción de este vídeo te dejo un link para esa transmisión en vivo por si todavía no la viste y en este vídeo en particular vamos a estar hablando del Two Notes Torpedo Captor. Lo que vamos a hacer en este vídeo con el Two Notes Torpedo Captor es utilizarlo con tres cabezales diferentes que los tengo acá atrás de mí que son el KSR Colossus, un Marshall JCM-800 MK3 y un customario amplifiers PT100 para que escuches cómo suenan a través de el captor. Para esto vamos a conectar la salida de parlante de los tres amplificadores, obviamente uno a la vez, a la entrada que es el conector rojo del Torpedo Captor y de ahí simplemente vamos a conectar la salida XLR a nuestra placa de audio. Luego vamos a habilitar la función de Phantom Power para que así funcione la simulación de caja que viene incluida en el Torpedo Captor que la vamos a setear desde aquí para guitarra. Así que ahora vas a poder escuchar como el Torpedo Captor suena espectacular con la simulación de caja integrada usándolo con cualquiera de los tres amplificadores que ya mencioné tengan en cuenta que vamos a escuchar canal limpio, canal semi distorsionado, canal bien distorsionado en los casos de los amplificadores multicanal como el custom audio amplifiers PT100 y el KSR Colossus y canal distorsionado simplemente con el JCM 900 MK3. Esperamos que disfrutes de este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!